yo creo que en un secreto el hecho de que siempre me decantado por las cápsulas de tipo mc moving coin de bobina móvil admito que la serie audio técnica vm 95 me causó una impresión gratisima y de hecho yo tengo una unidad de vm 95 pero siempre eso he contado que tuve experiencias no tan gratificantes como de los mm del fabricante ortofón total que hace poco bueno no hace tampoco en la verdad que hace ya un tiempo cuando recibí el techniques sp 10 mk2 que tantas veces habréis visto en los vídeos me venía con dos unidades de una cápsula a la que no haya prestado ninguna atención una cápsula vintage la techniques 205 en su versión mk2 que data ni más ni menos de la época de los 70 después de haber estado haciendo muchas pruebas con componentes modernos me picó otra vez el gusanillo nostálgico y decidí desempolvar el marans 22 30 b sacar las chef y por supuesto el sp 10 pero en esta ocasión en vez de utilizar una cápsula moderna como siempre suele utilizar decidí rescatar la 205 digo vamos a darle esa oportunidad a la 205 y aquí el vídeo que veis para situar las cosas en contexto la 205 de techniques viene a ser un poco una rara avis viene a aparecer en una época en la que prácticamente todo el mercado ya se había venido a decantar por los modelos moving coin no mucho antes habían dominado el mercado fundamentalmente la m 75 ed creo que era sobre 1973 1974 por cierto en 1973 una cosecha magnífica así como también otra que fue una gran superventas la ortofón v m s 20 el punto culminante digamos el punto más alto a partir del cual se produce una inversión un cambio de tendencia en el planteamiento la concepción de la masa de las cápsulas y la complianza la alta complianza la representó la serie 3 de sm del fabricante británico sm lanzada en 1978 a partir de ahí se produce ya un marcado cambio de tendencia si hasta ese momento el mercado sólo había querido cápsulas mm de baja masa y con alta complianza a partir de ahí ya a finales de los 70 a principios de los 80 se produce un brusco cambio y el consumidor el aficionado sólo quería ahora cápsulas mc moving coil y buscando más alta masa eso también hizo que las configuraciones que tradicionalmente se habían venido dando brazo cápsula cambiasen radicalmente y en este panorama justo con ese cambio de tendencia es cuando aparece el modelo 205 c de techniques por esta razón hoy en día se dice que ya no representa la dificultad que adicionalmente había supuesto en el pasado el análisis de la masa efectiva del conjunto el estudio de la complianza las distintas medidas de complianza que se daban estática o dinámica las que ofrecía generalmente el fabricante o los fabricantes japoneses que introducían una gran dificultad de ajuste hacia un nuevo tipo de brazos que ha sido los que ya por ejemplo ha desarrollado el mismo fabricante citado sm en los que ya no ha sido tan difícil realizar la selección de una cápsula en función de la masa efectiva que va a resultar del conjunto brazo cápsula aparecen brazos como el link y top y el z así como también nuevos diseños como supe extra y una vector y cuesta estos eran los conocidos acorazados los brazos acorazados podríamos hacer un símil de esos brazos masivos bueno quien no recuerda ese famosísimo brazos daina vector que parecía un acorazado parecía el acorazado musashi el hermano del famosísimo llamado en definitiva cuando aparece ya a finales de los 70 el techniques 205 se puede decir que lo hace en el peor momento teniendo en cuenta ya el tipo de brazo que se ofrecía en el mercado por la mayor parte de los fabricantes era como ir contra corriente era estar fuera de moda cuando todo el mercado se había decantado por las cápsulas de tipo moving coin mc de repente aparece techniques con una movie magnet precisamente por eso porque tecnic sabía cuál era la dificultad de lanzar este tipo de cápsulas en este tipo de momento cuando se había producido un cambio un giro en el mercado el equipo de diseño piensa que tiene que sobre todo centrarse en la suspensión y más en concreto en el cantilever y más en concreto con un cantilever de titanio y esto hace de la 205 una cápsula singular la mayor parte de los fabricantes utiliza cantilever de aluminio por razones económicas en otras ocasiones se utilizan cantilever de boron cuando ya hablamos de una cápsula de un cierto nivel y ya de forma extraordinaria podemos encontrar voladizos cantilever de diamante en el caso concreto de alguna de una vector o por ejemplo también lo ofrece bajo opción que su pero en el caso concreto de la por el precio del lanzamiento que tenía esta techniques utilizar un cantilever de titanio era un ejercicio realmente arriesgado en términos económicos para techniques el tratamiento del titanio tampoco era algo realmente novedoso podéis ver que en el brazo de p a 100 techniques utilizó nitruro de titanio que también fue otro argumento de marketing y de venta fundamental para el brazo de la serie sp 10 singularmente este cantilever tiene un peso que se sitúa en una sexta parte del que dio al primer cartucho a la primera cápsula de imán móvil que fue de su historia que fue la epc 200 que lanzó incluso antes de esta década en 1968 para la fabricación de ese cantilever se utilizó como hacen otros fabricantes modernos el proceso de deposición de vapor químico que sonará mucho por los twitters de bowers and wilkins y a pesar de la rigidez que se atribuye a otros metales en concreto el titanio se caracteriza por su flexibilidad esto fue lo que buscó en concreto techniques con el empleo de un cantilever de titanio con ello se decía techniques que conseguía una compatibilidad con los brazos más modernos de aquel entonces que se situaba cerca de estimaban estimaban que más del doble de compatibilidad en términos de más efectiva complianza que se podía encontrar con esos brazos acorazados más modernos que se habían lanzado para el corte para la punta si se acudió a algo más relativamente usual como una punta diamante en forma en talla elíptica fácilmente recambiable y el generador lo que es el motor magnético se basa según ellos dicen en un núcleo hpf básicamente es imán de cobalto de samario nada mejor que utilizar un tema conocidísimo para que podáis juzgar por vosotros mismos como suena un conjunto totalmente vintage como es el sp 10 mk2 con esta techniques 205 c y utilizando como previo de fondo la placa interna que lleva el marans model 2230 b el reverendo aunque en esta ocasión ya sabéis que el marans 2230 b ha sido objeto de mejora ha sido llevado más allá de lo que era su concepción original puesto que cuando lo llevé para ser actualizado en el taller de javier alonso le hicieron considerables mejoras no solamente la fuente de alimentación no solamente se le cambiaron y actualizaron los condensadores electrolíticos sino que manteniendo lo que son los dispositivos de amplificación los transistores propios de la época que son de botón y se caracterizan por una especial distorsión que le da un gusto audible interesante lo que sí que se hizo fue mejorar mucho de la circuitería de la placa de fondo de hecho se llegó a insertar la misma dentro de una jaula de faraday para hacer la inmune a interferencias y se introdujeron mejoras concretas que han hecho de la placa de fondo de este marans algo que va mucho más allá de lo que originariamente era la placa del fondo del model 2230 b pero no deja de ser la placa de fondo del marans model 2230 b por tanto es un conjunto plenamente vintage en esta ocasión lo difícil va a ser conseguir la atención de la audiencia durante todo el tiempo que va a durar este vídeo puesto que además de toda esta introducción que se prolonga más de 10 minutos el tema de audio que vais a poder escuchar creo creo merece ser escuchado íntegro primero porque me va a suponer una alerta de copyright que ya lo sé porque así va a ser por el tema seleccionado pero por otra parte porque este que es según cuentan el disco más vendido de la historia del rock en directo concierto en directo merece la pena ser escuchado de principio a fin por por la composición por la estructura por por todo por la ejecución por lo que representó en su momento creo que es el disco más importante de peter franco en concreto el do you feel like we do se convirtió en todo un himno con el empleo de ese pack box con el teclado de bombay con la guitarra épica inconmensurable y creo que lo tenéis que escuchar y porque más allá de lo que pueda ser una prueba de audición de cómo rinde este conjunto y la cápsula creo que es que para el disfrute de cualquier melómano así que espero espero conseguir enganchar vuestra atención durante todo el vídeo y 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 ¡Gracias! 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 Do you feel like we do? Do you feel like we do? Oh, that's true. Do you feel like we do? Forget that. Do you feel, do you feel like we do? I don't know how to do it. But it's also pretty, very... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!